Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo pensaba que no iba a decir esto nunca porque ya sé que hace un montón de tiempo que no subo vídeo, de hecho hace un mes que subí el último vídeo y os pido mil perdones, pero bueno, la verdad que la vuelta a la rutina me ha hecho imposible o sea, bueno, es imposible de lunes a viernes hacer nada que tenga que ver con el canal, con los vlogs, con mi perfil de Instagram o sea, de hecho estoy actualizando mucho menos porque no me da la vida para hacer fotos tengo un montón de looks pendientes por hacer fotos, pero entre mis hermanos que son quienes me hacen las fotos y yo no tenemos mucho tiempo libre, pues se complica un poco la cosa pero bueno, yo sé que vosotras y vosotros me entendéis y luego aparte ha coincidido que los dos primeros fines de septiembre fue la feria de Albacete y por supuesto tenía que ir, de hecho grabé vlog, así que lo tendréis pronto en el canal de vlogs que por cierto, si no lo sabéis, os lo dejo por aquí arriba, tengo un canal de vlogs y luego aparte pues el fin de semana pasado se me complicó un poquillo la cosa y tampoco pude grabar así que hoy por fin estoy aquí en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer este maquillaje que llevo ahora utilizando productos nuevos que he descubierto hace muy poco y que bueno, pues me han mandado o me he comprado o lo que sea y que me han gustado un montón y he pensado que sería interesante también para vosotras pues que conozcáis y que a lo mejor os pueden interesar porque de verdad que son súper, súper descubrimientos muchos han convertido ya en mis favoritos así que me hacía mucha ilusión compartirlo con vosotras y nada, que no me enrollo más, que espero que os guste mucho el vídeo no olvidéis de suscribiros al canal porque tengo mil ideas de vídeos pendientes para grabar os dejo por aquí también mi Instagram por si os apetece cotillear y nada, que no me enrollo más, empezamos vale, pues ya tengo la piel limpia, ya también me he aplicado el contorno de ojos la hidratante ya está mañana, así que bueno, ya está lista, preparada y lo primero que voy a hacer es aplicarme un primer más que un primer es este, bueno sí, es un primer de Benefit que se llama Porefessional y lo que hace es, pues eso, minimizar los poros y dejar la piel más lisa, pues sobre todo en las zonas que pues tengamos el poro más abierto tengamos alguna imperfección entonces yo me lo pongo en la zona de la barbilla en la zona de la nariz sobre todo, que al final es donde más tenemos marcados los poros y aquí en la zona de la frente y luego lo que me sobra un poquito, pues aquí, vale pues eso, en la parte del inicio de la mejilla un poco, lo que sigue la aleta de la nariz que también el poro suele estar un poco más abierto y ya está y ya lo siguiente sería poner la base de maquillaje vosotros ya sabéis que, os habéis visto otros vídeos míos de maquillaje que yo no suelo usar base de maquillaje sobre todo en verano, nunca jamás y en invierno se utilizo, pues lo suelo mezclar con la crema hidratante para que tenga una cobertura más fluida, más ligera porque no me gusta lo que es la sensación de máscara pero bueno, como es un maquillaje pensado para la noche pues vamos a utilizar una base de maquillaje que además sea mate que sea de larga duración y bueno, pues eso, que va a ser un poquito más cubriente entonces, una que me gusta mucho es la infalible 24 horas matte de L'Oreal lo único que yo tengo el tono 30, que es el tono miel que es un poquito pues más para, a lo mejor el mes que viene que ya estoy más blanca, aunque ahora me estáis viendo bastante blanca pero respecto al cuerpo yo siempre tengo el cuerpo más moreno que la cara entonces, si todavía voy a ir en tirante, se me haga corta y se me va a ver, pues quiero que el tono de la cara pues esté lo más igualado posible con el cuerpo entonces necesito subirle un poquito el tono voy a mezclar con esta de Maybelline, la Fit Me que me encanta también esta base que esta base es más fluida es más, pues eso, más fluidita para piel normal, la grasa también afina el poro y ayuda a reducirlo y a metificar y este tengo el 220 Natural Base tampoco es un tono excesivamente subido pero bueno, lo mezclo creo que voy a conseguir un tono más o menos bien y luego con los polvos pues podemos subir un poquito el tono para la base de maquillaje yo quería utilizar este producto nuevo de MAC, bueno, que me mandaron desde la marca para que lo probara que es una base de maquillaje en polvo con acabado mate oil free de larga duración y que tiene un montón de ganas de probar pues eso, ¿no? porque creo que para la noche que a lo mejor es el único momento ahora más que me puedo maquillar un poquito más o que busco un acabado más mate porque con el calor que hacen las discotecas ya sabéis, y más ahora que todavía hace calor aquí pues sudas un montón te sale un montón de brillos y luego te quieres hacer una foto o lo que sea y vas ahí que pareces una bombilla entonces tenía muchas ganas de probarlo que lo tengo aquí el producto y veis, es así, en polvo pero claro, ¿qué pasa? que el tono que me han mandado es el NW25 y para que os hagáis una idea yo del corrector de MAC que siempre utilizo que os lo he enseñado un montón de veces que es el Pro Longwear estoy utilizando ahora mismo el NC42 o sea, del 25 al 42 hay un montón de tonos de diferencia y aparte del subtono ya sabéis que MAC funciona por NW o NC en función de si es más rosado o más amarillento entonces, en este caso como podéis ver es que es súper, súper claro para mí me voy a esperar porque a lo mejor en invierno que yo me vuelvo pálida, pálida, pálida o sea, una cosa exagerada a lo mejor me viene bien y me va bien el tono y la verdad que pues me encantaría porque tengo un montón de ganas de probarlo además luego el producto va digamos que va con esto que lleva espejito aquí y esto se levanta se levanta y lleva la esponjita también porque va súper bien pues si lo quieres llevar en el bolso para poder retocarte en un momento te miras y te vas retocando y está genial entonces el tono me va bastante mal por eso no lo voy a usar porque es que voy a parecer Casper y con mi tono de piel aún del cuerpo imposible pero sí que quería contaros que lo probé un día en casa que me iba a salir para ver qué tal el acabado cómo funcionaba cómo iban saliendo si salían brillos si no cómo mantenía la piel mate y luego también el acabado el modo de aplicación y bueno la verdad que va súper bien o sea que ya sabéis que MAC tiene una calidad muy muy buena el corrector es mi preferido el Pro Longwear aunque ahora os voy a enseñar otro también que me está gustando mucho y pues eso tiene una cobertura media bien lo bueno es que es modulable porque puedes ir aplicando más capas o más producto en función de la cobertura que quieras darle y tiene un acabado súper mate pero luego siempre al final si os gusta un acabado un poquito más glow con un poquito más de brillo como a mí me gusta pues podéis darle un toque con el iluminador que eso siempre lo arregla vale dicho esto vamos a mezclar las bases yo lo aplico con una brochita así entonces lo voy a mezclar más que nada porque a ver la infalible matte el tono tampoco está tan mal lo que pasa es que tiene un tono como que tiende más a ser más rosáceo grisáceo y yo tengo más un subtono amarillento entonces la de Maybelline la ¿cómo se llama? fit me es más amarillenta entonces lo he mezclado también un poco para que cogiera ese esa tonalidad ay es que en el anillo se me engancha el pelo bien por el cuello para que no hayan cortes fíjate ahora me veo el cuello me veo la cara y me la veo súper pálida respecto al cuello es que me gusta mucho difuminar bien 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 el maquillaje también me veo bastante rara con este maquillaje porque como es tan mate de verdad es que el infalible se queda súper mate que luego por la noche lo voy a agradecer obviamente porque empieza a brillar como si no hubiera mañana pero ahora mismo y más yo que me gustan como que queden ahí más satinados pues me veo súper mate pero bueno vale y como os he comentado yo siempre he sido súper fan del Pro Longwear de MAC porque tengo muchas ojeras entonces es el único que me es muy fácil de aplicar y que una vez que se seca que se asienta la piel me dura muchísimo muchísimo y me cubre un montón quería enseñaros también que me enviaron de MAC el nuevo corrector también el Estudio Fix 24 horas pero hidratante es un acabado natural mate y en el tono en el C35 entonces este sí que puede ser que me vaya bastante bien a lo mejor me queda un pelín más claro pero bueno al final como es un maquillaje de noche si ya he perdido también bastante color de la piel del rostro pues el MC42 bueno pues está ahí en un tono intermedio entonces es así de estos que van formato gloss digamos vale entonces nada yo lo aplico digamos como haciendo un triangulito y también en la zona de dentro de la ojera y luego también me gusta ponerlo en la parte de aquí en la frente y aquí parezco un cuadro de Picasso he utilizado la Beauty Blender que la tengo hace un montón de tiempo y nunca la uso y no sé hoy me va hoy como está la cosa por probar cosas nuevas pues la voy a probar y yo lo que hago es humedecerla con agua termal vale esto está de la Raspose porque ya sabéis que la Beauty Blender pues lucera muy bien cuando la humedecemos entonces bueno pues nada vamos a ver que tal el invento a lo mejor me he puesto mucha cantidad o que jo alguien porque la verdad es que estoy viendo que cunde un montón el corrector bueno pues ya lo tendría entonces habéis visto que bueno que a pesar de ser un NC35 y que yo estoy utilizando un NC42 en verano no se ha quedado tan desigual la verdad que no que no pasa nada entonces bueno ya veis que cubre también bastante o sea que es un corrector que es de bastante cobertura luego la textura es muy cremosa muy hidratante cuando la aplicamos así que es muy fácil de trabajarla y luego se queda totalmente mate en la piel y dura 24 horas o sea que también es un corrector de larga duración que a mí son los que más me gustan porque así me aguantan y me aguantan y me aguantan y es como que esa zona que es la que más necesito que esté perfecta cubierta que no se me vea la ojera pues es lo que más me dura y es lo que siempre me permanece ahí intacto lo siguiente es aplicar los polvos un poquito de polvos de sol para dar contorno para dar dimensión a la cara y bueno yo siempre utilizo esta brocha así tupidita voy a utilizar estos de Dior que son el tono no lo sé 006 creo que ya sabéis que los polvos siempre los aplico como un AC vale haciendo así y así en la barbilla también siempre uy por favor que bien huele la brocha claro como la lavé ayer huele al champú y huele súper bien bueno pues ya estaría ya hemos aplicado los polvos espero no haberme pasado es que claro como tengo los focos es como que no controlo bien la cantidad y lo siguiente que voy a hacer que esto lo probé la semana pasada por primera vez porque siempre lo había visto en los típicos vídeos de maquillaje de Kim Kardashian y todas estas que se maquillan a tope y yo siempre soy de maquillarme súper natural o sea que toda esta capa que veis aquí yo de mi hermano la llevo en la cara va muy bien también para que si te cae cantidad de sombra o lo que sea abajo pues luego es más fácil de retirar me estoy refiriendo a ponerme polvos traslúcidos hay a montón en toda esta parte mientras que te maquillas los ojos así que vamos a ello vale entonces vamos a coger ahí así está mejor y ponemos por todo el contorno de ojos también ya sé que me está cayendo la nariz pero bueno no pasa nada y bien de polvos parezco un mapache y ahora vamos a los ojos que yo siempre pues al final son muy básicas y utilizo siempre esta paleta que la tengo ya súper reventada de en tonos marrones tonos tierra como tono de base pues voy a coger este tono que es un marrón pues eso suavecito para unificar todo el tono del párpado un pelín más oscuro para marcar un poquito pues eso además de la cuenca del ojo vale y con un pincel de difuminar pues vamos mezclando los colores no voy a decidir mucho más la verdad porque luego lo que voy a hacer ahora es de coger un tono marrón medio para lo que es la transición para que no quede un corte muy exagerado y luego ya cojo un tono clarito y lo pongo bajo el arco de la ceja y luego nada simplemente con este tono de esta paleta de coloretes ¿cuál es? este y este lo pongo en el lagrimal y esto ya lo hago con un bastoncillo y ya estaría yo los ojos tampoco me complico mucho la vida y ahora lo que vamos a hacer es con lo que hemos puesto antes de los polvos traslúcidos pues difuminar para retirar el exceso que se quede todo mucho más asentado además así quitamos lo que es el exceso de pigmento si ha caído de sombra de ojos abajo lo que voy a hacer es utilizar uno de mis super productos preferidos ahora mismo que es el brow precise fiber este o como se llame que es un fijador y además también te rellena las cejas pero además que lleva como unas microfibritas que te hacen te espesan la ceja entonces me encanta o sea es mi producto de los favoritos ahora mismo en mi necesidad de maquillaje porque te fija la ceja que yo la tengo muy rebelde pero además te la rellena y luego no tienes que tú que rellenarla con un lápiz ni con sombra ni nada que es algo que me da una pereza horrible pero que obviamente cambia totalmente la mirada ¿veis? aquí podéis ver la diferencia con el brow fiber este y sin nada entonces jodín la verdad que da una sensación de ceja más más definida más tupida me encanta y solamente utilizando este producto no tengo que primero lo que hacía era rellenarlo y luego lo fijaba con una con una máscara fijadora pues ahora con todo o sea lo he descubierto hace una semana y estoy vamos fanática fanática cejas nuevas o sea este producto es una maravilla o sea súper súper recomendable yo estoy utilizando el tono deep brown ¿vale? el marrón oscuro el más oscuro que hay me encanta lo siguiente sería hacerse el delineado que esto es momento crítico del maquillaje o sea de verdad solamente os voy a enseñar el producto que utilizo y ya estoy utilizando ahora este delineador líquido me he pasado al líquido que es de Maybelline que se llama Master Ink que es en pincel y el de acabado mate porque hay otro que es acabado satinado y bueno eso que voy a hacérmelo bueno ya lo siguiente sería la máscara de pestañas y yo lo que voy a utilizar es primero un primer de Maybelline que ha salido nuevo que me chifla la verdad es que Maybelline no se está sacando bueno siempre saca cosas muy guays y lo guay de este primer es que es negro vale lleva como fibras que se que se pegan en las pestañas y luego cuando te aplicas la máscara encima te las alarga un montón y ahora mi máscara de pestañas que es esta de L'Oreal la Voluminium Lashes Extra Black siempre movimientos de zig zag y ya lo último es el colorete le voy a aplicar este que es en crema que es de Topshop el tono es Pulse o Pulse como queráis y me gusta así para la noche porque como es en crema y lleva brillo pues le da como ese toque más jugoso también y como hemos utilizado una base tan mate pues para que le dé un poco de de jugosidad vamos luego súper importante el iluminador que sabéis que yo soy fiel a iluminador H&M el ton Champagne de noche bien de highlighter y ya lo último ya estaría el maquillaje pero queda la parte más guay más importante y lo que más quería enseñaros también que son los labiales nuevos que me han llegado de una marca súper guay que son esta marca se llama Mina y me han mandado sus 6 labiales nuevos mate de larga duración que son en formato gloss que se aplica y es líquido pero cuando se seca se quedan mates con sus 6 perfiladores conjunto correspondientes así que nada os voy a enseñar los 6 tonos os voy a hacer unos swatches también a mano para que los veáis y así ya también decido que color le puede ir mejor al maquillaje vale pues ya he probado los 6 tonos que los tengo aquí en la mano y son súper chulos además me parecen que son tonos muy 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 ponibles para todo el año la verdad yo creo que son colores súper básicos la verdad es que me tendría que haber puesto en esta mano vale os lo enseño aquí tenéis el primero por arriba es un tono más tirando a coral anaranjado muy chulo sobre todo para verano yo creo que queda muy guay luego el del medio es un tono rosa claro rosa pastel rosa pues eso nude palo que queda muy chulo también el de abajo es un rojo granate bastante potente de los que me gustan a mí que de hecho estoy aquí tentándome porque yo tenía pensado más ponerme un tono más nude pero me está tentando el rojo me está tentando el rojo bueno ahí todavía están secando vale entonces estáis viendo ahí como un poco entre el acabado mate y como se quedan cuando los pones pero ahora conforme se vayan secando los veréis luego el de abajo empezando por la otra línea es un tono como marrón nude más subidito queda chulísimo se me lo puse yo ayer y queda espectacular es muy muy natural luego el del medio tenéis un tono más tirando a rosa morado marrón o sea es un color bastante guay para otoño yo creo y luego tenéis un nude más clarito también ideal yo creo que siempre hay que tener un nude en nuestro neceser y estaba decidiéndome entre este nude más amarronado o el nude clarito pero la verdad es que el rojo me está tirando bastante y de hecho chicos yo creo que de perdidos al río vamos a probar el más potente el rojo que yo creo que también aunque lleve un delineado bastante marcado de ojos al final son tonos muy tierra muy marrones y vamos a darle caña y os enseño el packaging de los productos es así este es el labial de larga duración que es el tono 500 el rojo que me voy a poner yo ahora y mirad como es el envase la verdad es que el envase es súper chulo negro abajo tenéis pues el tono y el color al que corresponde y luego pues son de desenroscar tipo gloss con un aplicador la verdad muy cómodo y muy suavecito y el perfilador para que lo veáis porque lo voy a usar primero el packaging es así más alargadito todos son de cartón pero la verdad es que el packaging es muy original muy minimalista pero muy chulo y lo que me ha encantado de los delineadores o de los lápices de labios es que llevan lo que es el lápiz ¿vale? por esta parte que aparte son súper cremosos y se trabajan muy muy bien y pigmentan bastante y todos llevan en la otra parte un pincel para aplicarte el labial y también para difuminar mejor el lápiz de labios o sea me parece brutal que lleven el lápiz o sea que lleven el lápiz de verdad yo estoy muy espesa ¿vale? no me hagáis ni caso me parece brutal que lleven también el pincel para poder aplicar el labial y todos también me gusta mucho que tengan su correspondiente perfilador al labial porque muchas veces te compras un labial que te gusta un montón y cuando son colores bastante potentes me gusta primero poner el perfilador debajo como base para que duren más tiempo y hay muchas veces que te compras un labial y luego hay dos tonos de perfiladores de esa marca y es muy difícil dar con el tono exacto al labial que te compres entonces es un punto súper bueno que tengan su labial con su perfilador a juego o a juego de cualquiera correspondiente equivalente y que lleven pincel muy muy buen punto luego os iré enseñando conforme se van secando para que veáis el acabado y luego también algo muy guay antes de que empiece ahí a delinearme es que me han dado un código de descuento que os lo voy a dejar por aquí y en la cajita de info para que tengáis un 20% de descuento en toda la web de Mina hasta el 31 de octubre así que aprovechadlo porque está muy guay tiene cosas muy chulas están disponibles los espacios bueno en la web por supuesto mina.com donde tenéis el 20% de descuento con el código y en los espacios del corte inglés de Preciados Castellana Goya Guadalajara y Puerto Banús desde el 17 de septiembre o sea que ya los tenéis vale y eso que vamos a probar el rojo potente veamos porque hoy es el día que peor me estoy maquillando del mundo o sea no sabéis lo que me ha costado hacerme el delineado hacerme todo o sea que veamos como queda esto bueno pues aquí tenéis el acabado del lápiz que ya veis que a pesar de lo que pigmenta o sea se trabaja muy bien es muy cremoso no es nada seco de estos que yo me hago hasta daño a veces con algunos perfiladores para poder aplicarlo y me gusta un montón el color de hecho podríamos salir así tan campantes pero bueno vamos a aplicar también el labio son muy muy fluidos son bastante líquidos cuando los aplicas así que tener cuidado también de no aplicar mucha mucha cantidad de retirar el exceso de la esponjita antes de pasarlo por el labio porque si no os vais a salir seguro aunque cuando ya llevéis el perfilador debajo es mucho más fácil y bueno yo a ver este todavía no lo he probado es la primera vez que me lo estoy poniendo con vosotros pero sí que cuando probé ayer el 505 que este que es uno de mis favoritos donde está aquí el 505 que es el nude este así marroncito es decir que a pesar de que luego cuando se secan se quedan mates que a mí me encantan soy una loca una friki de los labiales mates a solos que más me gustan deja el labio bastante hidratado no se te queda cuarteado seco que luego te notas que te molesta muy muy guay o sea la verdad que tiene una calidad súper buena pigmentan un montón y ya os digo que el acabado la textura que dejan en el labio me está gustando un montón esta marca de verdad llevo muy poquito de tiempo probándola y no la conocía pero tienen unos tonos que me parecen súper súper ponibles mirad ahora que ya se están secando como quedan y que además tiene una calidad muy muy buena y de precio están súper bien porque no me acuerdo a ver os lo voy a decir cada labial como este cuesta 10,95 y cada perfilador 9,95 o sea que está genial o sea es un precio súper bueno para la calidad que tienen va genial y ya sabéis que para que os acabéis esto y el perfilador con lo poquito que hay que usar cada vez esto dura una barbaridad lo recomiendo 100% de verdad esta marca no la conocí y está encantadísima y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que os haya entretenido que os haya gustado que os haya sido útil o interesante el poder descubrir nuevos productos que por lo menos a mí me han encantado y ya forman parte de mi neceser diario y de favoritos así que nada dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo si ya conocéis algún producto de los que os he comentado y nos vemos en el siguiente vídeo os mando un beso enorme